La gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo, Hijo de Dios, e Hijo de María de Guadalupe, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Ojalá que de nosotros también se pueda decir feliz por haber creído. Que el sí de María, la humilde sierva, nos ayude a todos, a todas, a renovarnos en la alegría. Como la Virgen hemos de alegrarnos porque somos llenos de gracia. Y como Isabel quisiéramos proclamarla a voz en cuello, en esta vocación a la patrona de América Latina, decirle que es bendita entre todas las mujeres. Y es bendito, por cierto, como no, Jesucristo, el fruto de su vientre, el Dios con nosotros. Quisiéramos crecer en esa mirada de gratitud, de admiración. Una, que es de la estirpe de nuestra naturaleza humana, fue capaz de tan gran generosidad. Pidamos que por la intercesión de la Virgen María, todos nosotros crezcamos en esta disposición confiada y en esta alegría que tanta falta hace testimoniar en el mundo que hoy día vivimos. A Jesús, por la intercesión de la Virgen del Tepeyac, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Santa María de Guadalupe, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.